¿Qué tal mis amores? Bienvenidos al Pájaro Caricachupas, otra vez ¿cómo están? Vamos ahora a trabajar con el HipDuck utilizando por fin el DSD, ¡ay! que como le hemos dado difusión a la MQA y al FLAC y por qué el DSD lo estábamos dejando tan de ladito, bueno ya, vamos a empezar a trabajar con el DSD, desafortunadamente no pude conseguir canciones sin copyright, así es que solamente va a ser el acto demostrativo, tal vez pongamos un cachito nada más para que no nos estropee en el copyright, nuestro video y espero que les guste mi idea. Y como es una costumbre en este canal y sobre todo para quienes se puedan dar la vuelta por primera vez, realizamos por lo general un panorama de lo que va a ser nuestra cadena de audio, es decir, hacemos un chorro mareador primero, no te desesperes. Primeramente que nada, tenemos que conocer que el HipDuck puede reproducir DSD, Cyan o Blue. ¿Qué significa esto? Que el aparatito este que tenemos acá, ¡ay! bueno de hecho ya me goleé yo solo. Si te fijas ahí está en azul porque estamos reproduciendo ahorita un disco en DSD de Pink Flautas. Pero aquí vienen los demás colores, ¿qué significan? Green es cuando estás reproduciendo PCM desde 44 hasta 96. Cuando se pone amarillito desde 176 hasta 384 PCM. Ya cuando cambia a Cyan o a Blue, bueno que de hecho, de hecho, ¿cuál será la diferencia entre Cyan y azul si los dos vienen de la misma paleta de colores? Bueno, bueno, bueno. Este, es porque estamos ya en DSD desde 128 hasta 12.2, ahí dice. Y magenta, pues el famosísimo MQA, pero recuerda que el MQA no deja de ser un archivo FLAC PCM. Bueno, ya tenemos aquí las, esas bocinas son unas monitor audio. De aquel lado no muestro más porque tengo un tiradero. No critiques, no te voy a poder recoger nada. Aquí está nuestro, este es el amplificador de poder con el que vamos a alimentar estas bocinas. Este technique de aquí me gusta prenderlo porque se ve mamalón. Aquí está el celular que va a ser nuestra fuente de audio. Esta fuente de audio del celular se conecta por el cable este azul que viene incluido con el HIFI HIP DAC. Aquí. Este HIP DAC va a sacar el sonido por mediante el 3.5 de aquí. Al preamplificador que en este caso vamos a utilizar el Magni 3. ¿Por qué utilizo un preamplificador aparte del amplificador de poder? Porque este no tiene control de volumen. Y porque este Magni 3 me permite regular desde aquí todo el asunto. Y la verdad es que me gusta más el resultado que sacando el audio directamente del HIF DAC al amplificador de poder. Si tienes más dudas acerca de la cadena, con mucho gusto, pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, pues como de todas maneras no te puedo poner música porque si no nos bloquean el video. Por lo menos ya ahí estás viendo que se está reproduciendo DSD al poner este disco de Pink Floyd. Este disco de Pink Floyd es el Wish You Were Here. Es decir, está monstruosamente bien grabado. Es uno de los DSDs mejor grabados que he escuchado. Este DSD, la mera verdad, le saca la vuelta, uff, como unas tres vueltas a su versión PCM. Incluso la versión que existe en Tidal y en Cobus es muy inferior a lo que yo he podido escuchar aquí con este DSD. Lo estamos reproduciendo aquí en el Android con el USB Player Pro porque, repito, el USB Player Pro es una maravilla. Yo sé que muchos no lo quieren adquirir porque se les hace un tanto complicado de manipularlo, porque cuesta, pero, carnal, con este programa, el cual puedes poner en casi cualquier teléfono Android de la actualidad, simplemente bajas tú, tu archivo DSD, a ver, vamos a ver, vamos a regresarnos, pones tu archivo DSD, lo reproduces aquí, play directamente y sin pedos, wey, sin pedos. Si te fijas, ahí está, ahí está, vergas, wey, escuchaste ese, eee, ese, eee, en las versiones de PCM no se escucha tan cabrón, wey, en las versiones de PCM no se escucha tan cabrón, ni tan claro, ese, eee, se escucha muy atrás, miraba de nuevo. No creo que no vayan a, a censurar por poner nada más el principio. Bueno, quiero que escuches ese, eee, eee. Bueno, pero, bueno, pero hasta eso se escucha diferente. Eee, eee, no mames, wey, parece que se va a salir el sonido, wey. Neta, wey, el DSD, uff, cuando le encuentras, cuando le encuentras el punto, cuando le encuentras la configuración, cuando encuentras los archivos DSD bien grabados, porque hay que ser sinceros, también hay archivos DSD que están grabados con las patas. Después hablaremos de eso, acuérdate que ya nos estamos apenas introduciendo en este fantástico mundo del DSD, eee, pero también hay DSDs que están muy mal grabados. Eee, pero aquí, wey, aquí sí puedes sentirle los sobacos al Roger Waters, cabrón, aquí sí puedes sentirle las talegas al Richard Wright, wey, etcétera, wey, va de nuevo, wey, va de nuevo, mira. Y si te fijas, con qué facilidad reproduce el DSD, el USB Player Pro, wey, con Windows es más pedorro hacer este proceso. Eee, no mames, wey, no mames, lástima que no puedo poner más, pero en esos, en esos grandes detallitos es en donde se encuentra. La gran magia del MQ, del MQ, no, del DSD, cabrón. No mames, es impresionante, va, a ver, una última vez, una última vez para ir despidiendo el video. Escúchalo, wey, escúchalo. ¡Cabrón! Bueno, y así como está, así como está ese, ese detalle de, 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 de ese, de esa partecita, ese sonidito, así está todo el disco, wey, con un chingo de, 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 de detalles, que, que si tú conoces bien la obra de Pink Floyd, y si tú conoces bien los discos, eh, que has estado escuchando toda tu vida, me refiero al CD, eh, te vas a, inmediatamente, te, te, te va a saltar las diferencias de calidad de escucha que tiene contra la versión de CD, y contra la versión de Tidal, y contra la versión de MP3, y contra la versión que tú quieras, wey. Vergas, wey, vergas, este, y bueno, te comentaba que con el USB Player Pro es muchísimo más fácil que con Windows. Con Windows, utilizando programas como Rune, o con Audirvana, aunque no lo creas, puedes incluso a mejorar todavía un poquito más en, el sonido, pero, ahí es en donde empiezan ya los, un poquito los peros, porque si tú conectas directamente el IFIDAC a la computadora, si lo conectas tú directamente aquí a tu laptop, no va, te va a reconocer de manera inmediata el DSD, tienes que moverle, digo, tampoco es nada del otro mundo, pero si requiere de, de que tengas conocimientos mínimos, de buscar drivers, y de instalarlos en tu PC, para que puedas sacarle todo el provecho, pues a, a esta maravilla que es DSD. Yo por eso, ya un poquito como que, eh, entiendo la parte en la que ya mucha gente no, no utiliza, eh, la computadora, por lo menos para el audio, porque, guau, es que es una maravilla esto del, del USB Player Pro. Y bueno, pues así estamos, eh, eh, vamos a seguir platicando, claro que sí, de, de, de esto del DSD, es que es fantástico, y pues aquí está, aquí está lo que, lo que también nos están solicitando los subs, eh, ya está, ya hemos utilizado el IFIDAC en varios escenarios, aquí lo tenemos nuevamente, ahora con DSD y, uh, pregunta casi obligada que me van a hacer. utilizando el hifi DAC, que se escucha mejor el MQA o el DSD wait el DSD, discúlpenme yo ustedes saben que si alguien defiende el MQA soy yo cabrón, pero también lo que es justo es justo y aunque desafortunadamente tengamos menos acceso a esos archivos DSD porque son difíciles de conseguir y aparte que son difíciles de conseguir son caros y aparte de que son caros pues hay muy poquita variedad por ejemplo no hay reggaetón grabado en DSD no hay reggaetón grabado en DSD y pues me aguito pero sin embargo lo poquito que tenemos es para volarse la cabeza después hablaremos de los diferentes tipos de archivos de DSD porque mira por ejemplo si tú si tú le lees ahí ahí no dice el archivo no se llama propiamente DSD sino que se llama DSF y hay diferencias entre unos y otros bueno estamos en contacto cuídense y 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